Hola que tal gente bienvenidos de nuevo a GOMPACK hoy te traigo información sobre un producto que merece la pena echar un vistacillo si claramente estás buscando barras de sonido por menos de 200 euros y es que hablamos de la LG SN4 que está a unos 150 euros actualmente el vídeo es algo corto sí pero es que no todos queremos comernos el vídeo de 10 minutos no obstante si eres fan de estos vídeos te dejaré al final el enlace que te lleva a las 5 mejores barras de sonido por menos de 200 euros que he encontrado hasta ahora en el 2022 así que ya sabéis si queréis elegir buenos productos este es el camino hablemos de la barra de sonido LG SN4 pues por un precio de unos 150 euros nos sorprende bastante tiene la capacidad de proporcionar un sonido envolvente 3d virtual para que literalmente puedas sentir los sonidos a tu alrededor cuenta con los ajustes necesarios para que cambien la ecualización de acuerdo al contenido que esté viendo en la pantalla del televisor bueno quiere saber cómo funciona pues es muy sencillo a través del sonido IAPRO el mismo dispositivo se encarga por sí solo de analizar el contenido que está visualizando de esta manera podrá optimizar las configuraciones de sonidos de acuerdo a lo que se esté reproduciendo si cambia repentinamente el canal la barra se ajustará en segundos al programa para proporcionar la mejor calidad de audio dependiendo del ambiente así no te pegarás un susto de tres cojones en lo que respecta al diseño técnico todas las unidades del woofer fueron fabricadas con un diafragma de carbono para poder garantizar un mejor sonido es muy sencillo conectarlo tienen la opción inalámbrica por medio de bluetooth o a través del cable hdmi que siendo esta la última la mejor opción la mejor parte es que podrás disfrutar de todas las características de un excelente precio así que no pierdas el tiempo y adquiere una de estas barras pues por menos de 100 euros puedes tener un sonido bastante decente las ventajas que le veo pues bueno sus altavoces traseros inalámbricos brindan un gran sonido envolvente tiene 300 vatios de potencia que para este precio está muy bien reproduce música desde tu teléfono inteligente a la barra de sonido su sincronización es casi inmediata se puede controlar la barra con diferentes controles tanto mando como desde la misma barra como desde el móvil lo malo que no tiene el altavoz del satélite y eso es una de las cosas que a mí me gustan estas barras y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que os haya sido de un mínimo de utilidad si es así no olvidéis suscribiros activar la campanita y comentar que es lo más importante nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gente